Música Hey muy buenas chavales que tal como estáis Y si me veis un poco con la voz tomada Es que básicamente estoy malo El jueves perdí la voz El viernes tampoco tenía voz Y bueno si no me equivoco El sábado hice un Directo chetando cuentas y bueno Mucha gente se preguntó de por qué No lo comentaba y era porque básicamente No tenía voz y seguramente Haga otro directo Chetando cuentas este fin de semana Así que estar muy atentos al canal Y bueno que os venga a comentar En el vídeo de hoy Bueno si me veis eso con la voz un poco mal Estoy haciendo todo lo posible para comentaros La noticia que os traigo hoy Y bueno Es que Rockstar ayer hizo un comunicado Que la verdad yo pensaba que era Fake vale pero yo pensaba Que era falso y Que nos pone Rockstar vale Solo lo puso en Facebook Porque yo leí en su foro Y en su foro no salía nada En su Twitter tampoco salía nada Y bueno Pues que puso Última oportunidad de transferir De PS3 y Xbox 360 Ahora es su última oportunidad De transferir los caracteres Y la progresión de los juegos actuales De GTA en línea De PS3 o Xbox 360 A PS4, Xbox One O PC Esto ya no será posible Después del 6 de marzo De 2017 Vale Y nos pone ahí una fotito Pues del nuevo DLC ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? ¿Vale? Hostia que vaya voz ¿Qué pasa con esto? Que Hasta ahora Hemos podido crear Pues cuentas chetadas En PS3 Y las hemos podido Transferir a PC PS4 O Xbox One ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que después de esto Pues ya no se van a poder Transferir ninguna cuenta chetada Por lo que Ya no se va a poder Tener ninguna cuenta Con un montón de dinero Todo es bloqueado Tanto en PS4 PC y demás ¿Vale? Así que es una auténtica Putada ¿Vale? Es una auténtica puntada Hay mucha gente Que vende cuentas Como yo Como que las vendo En mi página web Y bueno pues A partir del domingo Ya no podremos Vender más cuentas Bueno ya no vamos a Vender más cuentas Porque el domingo Es día 5 De febrero Y si necesitas un mes Para que la cuenta Se transfiera Completamente Pues Del 5 Al 5 ¿Vale? Ya hace un mes Como máximo Y pues Tampoco vamos a dejarlo En el día 6 Por si acaso Así que el día 5 Va a ser el último día De vender las cuentas Yo el día 5 Retiraré las cuentas Chetadas Para transferir A NextGen ¿Vale? Aún así habrá mucha gente Que venda a partir del día 5 Pero Yo que vosotros No Compraría cuentas ¿Vale? A partir del domingo Y bueno pues También podéis aprovechar A comprar cuentas Si tenéis PS4 ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que si las compras Ahora las cuentas Y la cuenta Te la guardas Y luego La vendes ¿Vale? Pues El valor va a aumentar ¿Por qué? Porque no va a haber Gente que te vende Una cuenta Chetada Para NextGen Porque básicamente No hay No se puede transferir Y si ya tienes Una cuenta Transferida Y la quieres vender Pues su precio Va a ser Mucho mayor ¿No? Y bueno A ver Que opináis Por los comentarios Aparte de que Pues Rockstar Haya hecho Este bloqueo ¿Vale? Para proteger Su juego Y bueno Pues deciros eso Que si queréis Alguna cuenta Chetada Pues en Camilogos.net Hasta el domingo Vamos a estar vendiéndolas Y después Pues ya Dios dirá ¿No? Lo que haremos Y la verdad es que Estoy bastante preocupado Porque como sabéis Una página web Cuesta dinero Mantenerla Y si ahora nos quitan Esto Que era pues De lo que más ganábamos En la página web Si ahora nos lo quitan Pues no sé Como voy a mantener La página web Porque cuanta más gente La visita Como sabéis La página web La visita Muchísima gente Al día Y cuanta más gente La visita Pues necesitas Un mayor servidor Por lo que es Mucho más caro Mensualmente Así que Pues no lo sé Y eso A ver Que opináis Porque es una Auténtica putada De que no Podamos transferir A las cuentas Y yo Bueno Me pongo en la situación De un chaval De 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 13 años 14 años Por ejemplo Que tenga su cuenta Ahí con Que se haya currado Ahí con un montón De De millones Y demás Y que pasa Pues imaginaos Que ahora Pues yo que sé Le regalan por su cumpleaños Una PS4 Por ejemplo Imaginaos que es el 8 de marzo Y ahora Pues se quiere transferir La cuenta Después de Yo que sé Que se haya enterado De que se puedan transferir Y No se entera De esta noticia Y se pone ya A viciarse Como Un enfermo mental Y Se da cuenta De que el 8 de marzo No puede transferir su cuenta Yo de verdad Me gustaría ver su cara Pero bueno Espero que Os haya gustado El vídeo Nueva noticia Y nos vemos En los siguientes vídeos Adiós Camino Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de color rosa Poseerán más hackeadas Muy poderosas Entra Date prisa No existe la arrogancia Cada vídeo está hecho Con mucha constancia Aquí los ovnis Subtitulado por Jnkoil